Con el 70% de su infraestructura a punto de caer y un déficit en su mobiliario del 60%, el colegio más emblemático de San Juan de Miraflores, la institución educativa San Juan, iniciará así sus labores escolares en marzo próximo. El peso del segundo piso ha hecho que la luna, la ventana se curve. Que ya tenga una forma como usted ve curva, ya no soportan ni es un riesgo, porque en cualquier momento la luna revienta y perjuicio para los jovencitos. El colegio tiene 51 años. ¿Y en el 51 año se ha hecho algún mantenimiento? No ha habido por parte del Estado, recién ahora que está declarado como colegio emblemático, va a ser reconstruido y demolido un 70%. Si bien el director del colegio tiene optimismo en que se ejecute la habilitación de las aulas prefabricadas para el inicio de las clases en marzo, el mobiliario es otra de sus preocupaciones para los más de 1.400 alumnos que alberga la institución. No, pura chatarra, ya no sirve, inservible. No, eso sirve. Inservible. Tienen sillas rotas, le faltan espaldar las maderas. Ya están deteriorados por el tiempo y bueno, en nuestra que dar esto tendría que ser cambiado inmediatamente, urgentemente. O sea, se está haciendo la gestión, pero en eso de esperar la gestión, a nosotros también en dos meses que tenemos que sufriendo el problema de año, es difícil, señorita. El proceso se inició y las resoluciones del Ministerio de Educación están en curso. Padres y estudiantes solo esperan que las medidas de emergencia no se conviertan en definitivas.